No se ha pedido a los centros deportivos municipales las memorias anuales de su gestión durante todos estos años. En la actualidad, ¿cuántos clubes lo han presentado a partir de las cuatro o cinco que yo tengo en mi poder? La mayoría de los clubes aportan, no en su totalidad, pero sí en lo más importante si la aportan. Los clubes han recibido varios requerimientos por escrito, de manera pormenorizada cada uno de ellos, exigiendo la documentación que le falta a cada uno de los clubes. Díganlo abiertamente, sean valientes, plantéenlo en un pleno y ustedes dan la cara delante de los clubes y le dicen, mire usted, entendemos que no están cumpliendo con el objetivo o los fines. Quien lleva el área es este ayuntamiento y ustedes son los responsables de los convenios que firman con los clubes y son los que tienen que fiscalizar. Y yo, que estoy en la oposición, soy los que le tengo que fiscalizar a vosotros. Y desde el año 2008, documentación solicitada a los clubes faltaban, porque yo fui a ver club por club la documentación que tenían que tener en sus carpetas. Y la mayoría faltaban, incluidos los seguros de responsabilidad civil. Ustedes son los responsables. Han pasado absolutamente de este tema. Ustedes a los clubes no les exigen absolutamente nada. Saben que no pueden vender alcohol y tienen allí a la venta de alcohol. Y lo saben. Y no hacen absolutamente nada. Saben que tienen que mandar la memoria anual y no lo hacen. Saben que tienen que tener la tarifa de precio al público y no lo hacen. Saben que tienen que permitir un horario hasta las 11 de la noche y no lo hacen. Y ustedes no los fiscalizan. Y a nosotros nos vienen los ciudadanos a pedirnos que, por favor, cambiemos esta situación. No habéis nunca hecho que ese convenio se cumpla. Esa es la cruda realidad. Así que no nos digan a nosotros, háganlo en el Pleno. No. Hagan ustedes su trabajo, que para eso están en el Gobierno.